¿Sabía usted que la tuberculosis en Colombia todavía está presente? Cada año se reportan más de 17.000 casos, en nuestro departamento más de 900, y por cada 22 personas diagnosticadas con tuberculosis, dos de ellas mueren por año. Hola, mi nombre es Diego Medina y soy el médico general del Plan de Intervenciones Colectivas FIT 2024, y hoy vamos a hablar de la tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria llamada microbacterium tuberculosis. Puede causar daño en cualquier órgano del cuerpo, pero principalmente afecta los pulmones. Formas de contagio. El contagio de la tuberculosis se da de persona a persona por medio del aire. Basta que una persona contagiada estornude, tosa o escupa y expulse una cantidad de vacíos tuberculosos. La persona puede inhalar una cantidad de estos vacíos y puede quedar contagiada. Una persona infectada con tuberculosis puede presentar los siguientes síntomas. Fiebre, tos persistente y permanente por más de 3 semanas, incluso en algunas ocasiones puede presentar espectoración a sangre, pérdida de apetito, pérdida de peso, debilidad muscular, fatiga y sudoración nocturna. Cualquier persona se encuentra en riesgo de poder contraer la enfermedad de tuberculosis. Sin embargo, existen factores que aumentan la probabilidad de contagio. Ejemplo, si vivimos en hacinamiento o si tenemos cualquier enfermedad que afecte nuestro sistema inmunológico, como VIH, diabetes, cáncer o enfermedades pulmonares. Ante un posible contagio en la enfermedad de tuberculosis, debemos tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Este es un mensaje de la Administración Municipal de Villanueva, la S-Centre de Salud Camilo Rueda y el Plan de Intervenciones Colectivas PIP 2024. Gracias por ver el video.